Hola chavales y bienvenidos una vez más al canal de Spursito Soy Spurs y tengo estos mariconas por aquí detrás Estamos haciendo unos retos, los tenéis todos en la descripción El mío va a ser tener que ponerse Esto, nos vamos a poner esto Y a intentar pegarle a la pelota de volea Vamos allá Puedes hacer el remate que tú quieras Puedes de cabezas hablar lo que tú quieras Pero tienes que dar la pelota 3, 2, 1, ya Bueno Eli, buen intento Lo ha intentado No, no, no le da otro Dios, con el pelo Vale, está aquí, justo aquí 3, 2, 1, ya ¡Tu padre! ¡Vaya, no, vaya! 3, 2, 1, ya ¡Más, más, más! La han fallao, la han fallao ¡No, madre! ¡Le doy, le doy, ya, le doy! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Uy, casi! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡No me dio, no! Pero un palazo, ¿eh! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 6, 2, 1 ¡Wooow! ¡Palo y gol a la escuadra! ¡A la mierda! ¡Adiós! El de Steve ya está ¡Tres, dos, uno! ¡Dane! 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 Vale chicos, yo y Steve hemos sido los únicos que le hemos dado Así que vamos a hacer un desempate los dos a la vez ¡Venga, va! ¡Venga, eh! A ver, ¿dónde está? ¡Aquí! ¡Dos, uno, ya! ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, eh! ¡Sigue! ¡Hora! 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 ¡Hora Steve! Vale chicos, un empate ahí raro entre Steve y yo He ganado un poco más yo porque he tocado la pelota Pero ya sabéis, tenéis en la descripción los vídeos de todos estos maricones Y nos vemos en la próxima ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.